¡Soy tu fan número uno! Un momento, ¿es que hubo un...? ¡No, no me digas que has salido de la cárcel! ¡Pues claro! ¡Y me he traído a unos cuantos de mis fans! ¿No son una monada? Me ayudan con mi nuevo programa De hecho, me encantaría que te dejases caer ¡Hasta luego! Algo me dice que no salieron por buen comportamiento Debería pasarme a echar un vistazo Bueno, pues, bienvenidos a un nuevo episodio de Spiderman Del DLC del Atraco, ¿vale? Estamos en el segundo episodio Y aquí tenemos algo ¿Qué? ¿Es un cuadro o qué? Sí, es posible que sea un cuadro de estos, ¿eh? Mira, pues, aquí tenemos arte escondido, ¿eh? Y tenemos un delito allí Vale, el delito... El delito lo vamos a dejar, ¿vale? Desactiva la bomba Bueno, vamos a ir a desactivar la bomba Vale, vamos a hacer este delito Antes de irnos a la misión principal Y no podemos subir a desactivar No se preocupe, agente Usted dígame a dónde ir Identificamos el dispositivo principal Al desactivarlo te da el código de activación Úsalo para localizar y desactivarlo secundario Entendido Les avisaré cuando sea seguro Vale, pues vamos a desactivar esa bomba Vale, ya hemos hecho de esto De desactivar la bomba, ¿vale? Pero pensaba que a lo mejor aquí iba a ser diferente Pero no Además, no hay ni siquiera enemigos por aquí Vale, Spidey No piensas en lo que pueda salir mal Vale, pues hay que... ¿Cuánto tenemos? Tenemos un menos uno Vale, pues habrá que meter un menos uno Y aquí tenemos un más dos Sí, sí que lo tenemos Pero espérate Espérate, ¿cómo hacemos esto? Es más complicado de lo que pensaba Sí, la verdad es que es bastante más complicado de lo que pensaba Vale, a ver Tendríamos que... No, esto tiene que venir por abajo Esto tiene que venir por abajo, ¿vale? A ver, esto es complicado, ¿eh? Es interesante, es interesante que te lo compliquen así Vale, y aquí pues metemos este Metemos este Y este último Vale Ahora hay que buscarle ahí el lío, ¿eh? Vale, aquí tenemos uno Y el otro está El otro está aquí abajo Vale Listo Vale, pues acabamos de hacer uno de los delitos de la magia, ¿vale? Que son los delitos que vamos a encontrar en este DLC Vámonos para... Vámonos a lo de Skrillwall Que parece que ha salido de la cárcel Bueno, pues habrá que ver qué se cuenta, ¿no? Habrá que ver qué tienen preparado ahora La otra vez Bueno, es que está loca Está completamente loca Bueno, eso de la magia hostigando a civiles Lo dejaremos para otro día Ahora vamos a centrarnos en esto Eh... Vale Tenemos aquí a gente de Riker Vale, lo suyo sería enganchar a este Enganchar a este sería la hostia A ver, ¿tenemos minas? Sí, tenemos minas Vamos a tirarle una mina a ese Vale, se ha quedado ahora rayadísimo, ¿verdad? ¡No! Tío ¿En serio? Sería, tío No he dado tiempo de verme, tío Si es que Joder Qué rápido Me ha visto demasiado rápido, tío Este aquí con la espada Vale, que me he quedado sin minas Eh... ¿Por qué ese tío es azul? No sé por qué es azul Pero le he pegado una mina A ver quiénes quedan 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 todavía bastantes, tío Me habría gustado hacer esta mierda con sigilos Pero no ha podido ser ¿Quién queda? ¿Sólo queda uno? ¿Sólo queda este? Vale Pues fácil Una cosa sigue igual Scribble hace que otros hagan su trabajo, sucio ¿Y qué estarán montando? ¡Espera, hermano! ¡Lo ha sido emocionante! ¡La forma perfecta de lanzar mi nuevo programa! ¡Protaborizado por ti! Lo siento, pero ya estoy pillado Seguro que sacas tiempo para esto Porque si no Mis fans se moltearán Y empezará a morir gente ¡Ja, ja, ja! Me encantan los reality shows ¿A ti no? No, hay gente que haría lo que fuera por unas visitas Pues sí, la verdad es que sí Sí Ojo, desafíos de Scribble Ojo, esto no me lo esperaba, tío Vale, teníamos antes los desafíos de Taskmaster Ahora tenemos los de Scribble Vale, tenemos varios tipos, por lo visto Tenemos un desafío de PEM Tenemos desafío de combate Desafío de artilugio Y creo que son los tres tipos que hay Tampoco hay muchos, ¿eh? Tampoco hay muchos, pero bueno Tenemos esos tres tipos Combate, artilugios y PEM Y este que tenemos aquí es de PEM Y supongo que tendremos que hacerlo Vale, sí Vamos a ver en qué consiste Tenemos nosotros un poder de traje de PEM Bueno, sin PEM Vale, tenemos que seguir ese camino Y tenemos que reventar esos, ¿no? Vale, voy a usar objetivos de intromisión en foto Para conseguir puntos adicionales en los desafíos Scribble ¿Qué es eso de una intromisión en foto? Intromisión en foto activada ¿Qué es esta mierda, tío? Pulso R1 cuando el medidor de Oh My God De Scribble Walls esté lleno Para sacarles el máximo partido De tus puntos adicionales Vale ¿Qué es esta mierda, tío? ¿Qué es esta mierda, tío? Me lo da fumada, se han pegado con esto, ¿eh? Me lo da fumada, se han pegado con esto, ¿no? A ver, tengo que meterme por ahí, ¿no? Vale, ahí está ¿En serio, tío? Mk3247 dice Nunca había visto a Spidey moverse tan rápido ¡Ja, ja, que sí! ¡Es impresionante lo que se puede hacer cuando sabes que te miran! Sí, sí, es por eso, ¿eh? Es por eso, clarísimamente Vale, conseguimos ahí otros puntos Vale, perfecto Y este es el último Bueno, para ser la primera vez Ha estado bien, ¿eh? 35.000 era el mínimo Para el nivel definitivo Y hemos conseguido 30.900 Ha estado bastante bien Oye, Peter Conozco el próximo objetivo de Blackcast ¿En serio? ¿Cómo? Porque según la policía Ha habido un robo Que se ajusta a su modus operandi Te voy a enviar la ubicación Oye, si la encuentras Que no vuelva a jugártela Sí, estaré en guardia Tiene... Ah, sí Parece que arrastra La mala suerte Allá por donde va ¿Un gato negro da mala suerte? ¿Qué cosa más curiosa, no, Pete? Vale Pues este es el siguiente objetivo Y esto ya sí es historia principal Ni es crew wall Ni... Ni mierdas Los tiempos se cargan bien Los tiempos se cargan bien Vale ¿Qué has hecho esta vez? La policía ha precintado la calle Si encuentro el rastro de Blackcast Tal vez pueda alcanzarla Han herido al guardia de seguridad Los sanitarios me dirán lo que ha pasado Vale Bueno Me hemos liado hoy un poco Pero da igual Está bien Spider-Man Spider-Man Hola Han robado un libro raro o algo así ¿Se pondrá bien el guardia? Es un caso de fotocaratitis Quemadura de las cornas por un destello Pero curará Miraré en el calle con Si ha sido feliz Debo encontrarla Bengala de magnesio La que le quemó los ojos al guardia Si analizo los residuos Podré seguirla Ojo Espectrógrafo Hacía tiempo que no utilizábamos esto Vale Hay que meter el doble banda Vale No hay de las que quitan ¿No? No No hay de las que quitan Así que tendremos que meter esta Aquí tendremos que meter esta Y después ir a otro lado Esta nos vale Nos vale Esta Pero esta no nos vale No No nos vale Nos hace falta Una segunda aquí adelante Pero también nos hace falta Una de atrás Es complicada esta, eh Esta nos hace falta aquí Esta pieza nos hace falta aquí Y aquí Pues habrá que meter otra combinación Habrá que meter otra combinación Que puede ser esta Con esta Vale Listo Aluminio Perclorato de potasio Es el rastro A ver a donde lleva Me cuesta mucho concentrarme No puedo ser padre O sea Técnicamente Si puedo Pero Se lo diré a MJ Sabrá Parece un miembro De la familia Macho A ver A ver si os enteráis Que yo no he hecho nada Sabes Como ya les he dicho A los tíceros Yo no trabajo Para Hammer Y me ofende Que podáis pensarlo Si quieren Pues no lo toleres Tío Venga Sí, sí Cuéntame más Pues vamos Vamos a seguir El rastro Peter está un poco rayado Por si es el padre Del hijo de Black Cat Hostia Molaría, eh Molaría bastante Esos son tipos De Hammerhead MJ Esta es una matrícula Para que la busques La tengo Luego te contaré ¿Lo tienes? Sí Joder ¿Y el dispositivo? Dijo que se lo daría En persona A Hammerhead No te dije Que cogieras El dispositivo Sí Pero ella le dio Los otros Chúpense No lo has hecho Ya sabes Lo que viene Ahora Espera 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 Eh, no te sorprendas Dijiste que sabías Que venía Ahora te vas a enterar ¿O qué? Vale Vamos a liarla Aquí arriba Eh, la matriz En suspensión La verdad es que Sale bastante Chetada Está bastante Bastante bien La verdad Hay que reconocer Sobre todo Para cuando están así Muchos agrupados Como ahora Vaya Vale Uno menos Y a este Habrá que tirar Esto Y lo vamos a lanzar Contra la pared A los gorilas Estos es lo más fácil Tío Engancharlos con redes Y tirarlos Contra la pared Bueno En general A todos los enemigos Es lo más fácil Pero los gorilas Son Particularmente pesados Hay que golpearlos Demasiado Tomad chicos Estará fuera de pie Y ahora Qué Habrá que seguir Buscándola Supongo Mijota Blackcap Tiene otro dispositivo Falta uno Y Hammerhead Tendrá los dispositivos De todas las familias Tenemos que averiguar Qué contienen Y aún hay otra cosa Es una cosa Que no parece gran cosa Pero Que podría ser Una cosa Muy pequeña Deja de decir La palabra cosa En cada frase Vale Felicia está trabajando Para Hammerhead Porque él retiene A su hijo Ah No sabía Que tuviera un hijo Pero eso Suena típico De Hammerhead También Hay Otra cosa Ya sabes Que estuvimos Siendo el tiempo Sí ¿Y? Ah Ah ¿Es en serio? No Yo no lo sé Seguro Pero es Posible Eh Ah Creo que voy a colgar Vale Bien Volverá a llamar Cuando lo asunto ¿Verdad? Creo que iré A patrullar Un rato Vale A despejarme Vale Pues vamos a patrullar Un rato Eh Voy a mirar A ver si podemos Hacer algo Pero no creo No hay habilidades nuevas No Lo tenemos todo al 100% Tema de artilugios También lo tenemos todo al 100% Tema trajes Hay dos Hay tres trajes nuevos Pero Se desbloquean Al completar El DLC Así que Todavía no puedo usarlos Y ahora mismo tengo puesto Bueno Podríamos ponernos Este traje Que realmente también es de Felicia Es el traje que nos dio Al completar Todos los puestos de Black Cat En la historia principal O podemos ponernos este Que es el Que nos ha dado Para comenzar esto Traje de resiliencia El tema de los poderes de traje No podemos hacer nada Y aquí los modificadores Podríamos meter fichas Pero Tampoco lo veo Algo 100% necesario Que por cierto Nos han dado Tres fichas de desafío Ah vale Si, si, si Nada, nada No he dicho nada Vale Pues igual no me va a hacer falta Completar Los desafíos De la historia principal Al 100% Y con los desafíos De aquí Completándolos Al primer nivel Bueno Bronze o planta Podría llegar a completar Todos los modificadores De traje Porque parece que los trajes Que nos dan aquí No van a precisar De De fichas Así que está bastante bien Está bastante bien Porque así te evitas De tener que hacer al máximo Algunos desafíos Que son bastante Bastante complicados El tema de las fases El tema de las fases Si que lo veo más complicado Porque fases parece que no hay Bueno Aquí hay uno bloqueado Todavía hay Algo secundario Que tenemos Sin conocer Pero solo hay uno Solo hay uno Porque aquí no hay Aquí tampoco Aquí tampoco Aquí tampoco hay No Solo hay aquí uno Aquí hay algo secundario Que solo hay uno En toda la ciudad Y no sé lo que es Ya lo veremos Voy a activarme Algo para ir Vamos a ir a por este Cuadro por ejemplo Hombre Lo suyo es que aparezca Un delito Pero Vale Ahí están Vale Vamos para allá Vale Otra vez el spider bot Esto mola Tío Esto sí Esto sí que mola Vale Vale Parece que esta vez Va a ser un poco más difícil Vale Ya está Peter Soy Miles Me preguntaba ¿Te pillo el liado? No, está bien ¿Qué pasa? Ah, nada O sea A ver ¿Estás haciendo cosas de Spiderman? Un poco Sí ¿En serio? ¿Cómo qué? ¿Qué haces? ¿Qué hago ahora mismo? ¿En este instante? Sí A no ser que contármelo Te parezca Es bastoso O raro O algo Sí Seguro que sueno como Un acosador O algo parecido Miles No pasa nada ¿De qué quieres hablar? Nada Nada Lo siento Puede esperar Luego te llamo Bueno, Miles No sé si lo llegaremos a usar La verdad En esta En alguno de los DLC Pero podría molar Vale, voy a buscar esto Ya que estamos Vamos a hacer esto Por aquí Bueno, tampoco tenemos Ahora mismo nada principal Para hacer Vale Sí Tiene que ser aquí ¿Se la ha llevado Las palomas? ¿En serio? Vuelve las palomas Oye, oye Oye Estaba lo suficientemente cerca Como a Brancorla No me jodas Oye, oye Estaba lo suficientemente cerca De esa paloma Joder Vale Uf Oye Oye Aquí le espera Otro cuatro más Gracias Spider-Man Mandaré a alguien Ahí enseguida Por curiosidad No tendría familia Sí Una hija Felicia No me diga Sé lo que piensas Podría ser La nueva Black Cat Pero mire Sus antecedentes Y nada Porque todavía No la han pillado La última vez La policía Incautó su traje Y equipo Pero ni rastro de ella No sé No me cuadra Cuando interrogué a Hardy Parecía que quería mucho a su hija No quería que se involucara ¿En serio? Bueno, a saberlo Estaré atento Por si veo más cuatro papás Parece que papáito No quería que su hija Siguiese sus dudas Hola, M.K Primero lo primero Ve a esta dirección Es la última dirección Del piso franco de los Costa Si me fuese acierta Tienen el último dispositivo M.K Escucha No, escucha tú Yo creo que exageré La última vez que hablamos No lo creo Reaccionaste Como lo habría hecho Aún no estábamos juntos Yo también he salido Con otros hombres Claro Oye, ¿saliste con otros? ¿En plural? El caso es que Somos adultos Y ahora hay un niño en peligro Así que vamos a salvarlo No te merezco Lo sé Vale, creo que ya sé Lo que contienen Hace años Las familias llevaban Una contabilidad conjunta Para mantener la paz Pusieron sus inversiones En un lugar Al que solo se puede acceder Con los cinco dispositivos Entonces Hammerhead Se lleva al hijo De Black Cat Y la obliga A robar los dispositivos Para quedarse Con los bienes De las otras familias Quiere enriquecerse Muy deprisa Y de paso Vale, pues Casi estamos aquí Es lo que han estado hablando Os imagináis Que es el hijo de Spiderman Tío, de Peter No lo creo, eh No lo creo que sea Pero No es descartable Para nada Vale, aquí tenemos El siguiente objetivo Bueno, el siguiente Y el último, ¿no? El último dispositivo ya Hombre, espero que la historia Continúe, ¿no? Creo que sea así de corta, ¿no? No, no Ni de coña puede ser tan corto, ¿no? No lo sé No lo sé Felicia Debemos hablar Oh, echo de menos hablar contigo Pero tengo que ir Estropeó mis lanzatelarañas Con un PEM Tendré que hacerlo a la vieja usanza Venga ya, quiero ayudarte Pues vete Si tiene a tu hijo No puedes hacer esto sola ¿Por qué no? Todo lo demás lo he hecho yo sola No tienes por qué hacerlo ¿Por qué no confías en mí? Ya hemos trabajado juntos Eso responde a tu pregunta, ¿no crees? Felicia ¿Por qué no me llamaste para esto? Porque no es tu problema Sino el mío Y yo lo solucionaré Igual para mí no es un problema Si no Hablas de la guerra de bandas Eso sí es un problema Déjalo ya, Spidey Vale Pues vamos Vamos para allá No, no Si sé que se escapa Si sé que se escapa Pero Es que Peter Se está aquí Quedando un poco dormido ¿Sabes? Sigue hasta aquí Seguiré toda la noche Si hace falta Ahora soy toda hoy Voy a tener que hacerme más ladillas Debo atorcarme Por última vez Deja de buscarme Deja de correr Deja de perseguirme Hostia, ¿qué ha sido eso? No lo sé Pero nada bueno Hostia, es que se nos escapa Tío Sí, sí, sí Sé que no puedes dejarla escapar Y todo eso Pero es complicado Vale, vale, vale ¿Dónde se ha metido? Joder, tío No he subido bien por ahí Por ese edificio Y se ha liado un poco Ojo 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 que se escapa Joder, tío Pero es que Enredo y sigue Vale, ya Uf ¿Podemos hablar como seres humanos? Yo creo que esto es muy sencillo Sé lo que contienen los dispositivos Mírate Mírate Músculos y cerebro No puedes darle el último dispositivo Cuando lo tenga tu hijo solo será un cabo suelto Deja que te ayude ¿Qué estás pensando? Distráelo Danos tiempo para buscar a tu hijo Te echaba de menos Me alegro de que estemos juntos No, así no Vale Bueno Tal vez pueda darnos un par de días Como mucho Oye En cuanto a tu hijo Es posible que yo Luego Tenemos que encontrarlo Y después Podremos hablar Ya hablaremos Bueno Pues Peter sigue sin saber Si es su hijo o no Hola ¿La has pillado? Sí Va a entretener a Hammerhead Mientras buscamos a su hijo ¿Te ha dicho si tú eres...? No me lo ha dicho Claro que no ¿Seguro que no está jugando contigo? La conozco No trabajaría para Hammerhead Si no se viera obligada Vale Bueno Miraré la matrícula que me enviaste Ya te contaré algo Uff Estoy desfallecido Voy a comer algo ¿Eris pizza? Eddie Soy Spiderman Spidey ¿Tienes hambre? Ya sabes Lo de siempre Extra de peperón Ya mismo ¿Entrega en la azotea? Sí, por favor El mismo tejado de siempre Enseguida Te aviso cuando esté lista ¿En serio? Mientras espero a Eddie Te haré un vistazo A ver qué tal la queda Me parece increíble esto, tío Pues bueno Con esto lo vamos a dejar ¿Vale? Seguimos a 30 minutos ¿Vale? Como siempre habíamos tenido Anteriormente Y esto de la pizza Me parece Me parece brutal, tío ¿Es verdad que va a venir El pixel a la azotea? Bueno ¿Alguna azotea? No lo sé Lo veremos En el siguiente episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad